Por cuarta vez, alrededor de 300 personalidades de 10 países de América Latina se dieron cita en la Organización de las Naciones Unidas que a través de su oficina de desarrollo sostenible, trabaja de la mano con la Alianza de Impacto Latino para lograr mejoras a nivel regional. Estefanía Grajales, directora de la Alianza de Impacto Latino, habló a La Voz de América sobre las prioridades del encuentro. Estamos generando aquí una conversación para que se generen soluciones y propongan líderes qué debe pasar como región para unirnos y avanzar como región. Al final lo que queremos es generar un espacio donde las personas se conecten, generen una discusión propositiva para la región. El evento que tiene lugar cada año en la ONU, acá en la ciudad de Nueva York y que en 2019 sostiene su cuarta versión, hará un reconocimiento especial al cantante colombiano Carlos Vives como un líder que está ayudando a lograr una transformación positiva en la región. Está utilizando su voz para trabajar por estos temas de desarrollo sostenible que son todo lo que promuevemos. El tema de alianzas, todo lo que él está realizando contra la Perla que en verdad representa lo que significa el desarrollo sostenible. La intervención que él está haciendo en Santa Marta es de forma deportiva, de educación, de arte. Tras la Perla es una iniciativa que como Grajales señala, apoya el potencial de ciudad y territorio buscando el equilibrio y la sostenibilidad en todas las dimensiones del desarrollo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.